Hola amigos, el día de hoy les traigo un tour espectacular con increíbles aventuras y lo que más nos gusta, el trekking. Pero sobre todo, disfrutarás de paisajes que solo has visto en película. Sin más, empecemos. Comenzamos esta aventura reservando el tour con la agencia Tingo Travel dos días antes. Lo que nos gustó de esta agencia es que cumplió con el itinerario, a pesar de que éramos las únicas personas que habían solicitado este tour. Este es el tour Río de Repente, su atractivo está en cruzar el río mencionado ocho veces. Los pobladores le pusieron ese nombre ya que el nivel del agua de repente sube o de repente baja. Este tour no se puede tomar cualquier día, depende del caudal del río. Por eso la agencia le pregunta a los pobladores si será posible realizarlo. El tour comienza a las 10 de la mañana, terminando aproximadamente a las 4 de la tarde. Sí, la ida puede demorarte 3 horas y el regreso 3 horas. Todo depende de tu condición física. No se puede dar la agencia. Ya sé que es el plan de la agencia Tingo Travel dos días antes. Y ya está quedando en la agencia Tingo Travel. Se quedó en la agencia Tingo Travel. Para realizar este tour, te recomiendo llevar un gorro, zapatos con la punta de goma, ya que vas a estar pateando muchas piedras, una muda porque te vas a mojar, merienda porque estarás al mediodía en medio de la nada y sobre todo pocas cosas para poder cruzar el río con tranquilidad. En la inmensidad de la selva. Traten de ir siempre hacia arriba. Si les llego, traten de ir para arriba. Ya. 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 Ya ya. Ya ya. Yo también intenté pulsar el pie. Sigamos, me falto por allá. Cada vez el cruce del río se va haciendo más complicado. La fuerza del río te impide cruzarlo fácilmente. Muchas personas realizan este cruce nadando, pero eso ya depende mucho de tu habilidad. Muchas gracias. 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 Como pueden ver, en esta parte del río, el caudal era muy fuerte. Nuestro guía empezó desde donde estamos y terminó por allá. Beto. 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 Como puedes ver, el camino no es nada fácil de recorrer. Hay muchas subidas, bajadas, rocas, ramas, de todo se te cruzara en el camino. Pero todo eso es lo que hace especial esta aventura. Muchachos miren lo que hemos encontrado, es un fósil de un molusco, esto es lo que hemos encontrado en la ruta, en el rio de repente, en el rio de repente, en la cascada, mira esta cruzando por allá, por allá vamos, ya, bueno muchachos seguiremos la ruta, vamos. Increíble muchachos, nos dirigimos hacia allá, nos vemos. Y aquí vamos, muchachos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Saludos. Gracias. 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 Después de unos minutos encontramos a nuestros amigos y nos dimos cuenta que se encontraban en rescate del zapato perdido. ¿Dónde nos a veras o no? más de vuelta la misma manera de la paz? ¿Este pasa con el molino? ¿Este pasa con la paz? ¿Queréis meterte? Dezcanse o tu. Sañame ahi. Si pierdes ahí. Si pierdes ahí. Dezcanse. No dejes a la paz. ¡Lámale! ¡Lámale! Vuelve. ¿Sí? Es una��a más. ¡Oye! Me inocerctora. ¡Aquí está bien! ¡Está bien ahora ya! ¡Vamos a ver! ¡A ver, déjale que llegue! ¡Déjale por allá! ¡Dónde queda! ¡Vamos a ver! No lo vayas ¡Dájale, déjale! ¿Se recuperó? ¡Ja, ja, ja! La chancla perdida Todavía no tocó fondo Durante este recorrido te encontrarás con gran variedad de vida silvestre como muchos peces, renacuajos y hasta serpientes ¿Dónde te diré de la otra vez? ¡No, qué onda! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!